Con gozo, tu siervito lindo Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no, 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 a la distancia no Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al altar, que es donde está el Señor Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate Acércate al altar, que es donde está el Señor Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al altar, que es donde está el Señor Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza Si ha conocido al Señor, alabale, porque Él se mueve en medio de la alabanza No, 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 a la distancia no No, 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 a la distancia no Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al altar, que es donde está el Señor Acércate al Señor, acércate al Señor, acércate al Señor Acércate, acércate Y aquí está el Señor, quiere bendecirte Aquí está el Señor, aquí está el Señor Aquí está el Señor, aquí está el Señor Aquí está el Señor, aquí está el Señor